¡BOLOBANER! ¡BOLOBANER! Es cuando llego a la maderita El sentir la sensación de la maderita Me pone de mala Me pone nervioso Por eso que yo no comen a dos Imagino Puta madre Me están dos madres ¿Como esa chava? La lesbiana ¿Como se llama? ¿Cual de todas wey? La que te gusta El M-Page Tuve un pedo con Sony Creo que hicieron varios tomas de ella Creo que hicieron el modelo El M-Page Con fotos desnudas Pero era un modelo virtual Entonces el M-Page Quiero ese modelo Y Oculus Rift No Quiero que me inviten a los premios Nickelodeon Y que me echen esa cosa verde Siempre he querido que me echen esa cosa No se porque Próximamente amigo Próximamente Ojalá wey Depende de ustedes wey Depende de ustedes ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! Esa semana ¿Qué has soñado? ¿Qué has soñado en ese tiempo? Justamente Ayer Tuve un sueño En donde Iba con Marisela A A una farmacia A comprar comida Para su perro Ella no tiene No Ella no tiene perro Pero en el sueño sí Ajá Entonces íbamos a comprar Este Roquetas Que no Roquetas coño Madre Ajá Me pasó que Pasó un camión Y Nos detiene Ibamos en un camino de terracería Entonces pasó como un especie de quinta etapa Y se bajan reguetoneros Y secuestran a Marisela Se la llevó Y se llevó Y yo así me No mames Madre Como actores de dragón Ándale Pero no estaba Billy Ni Jimmy Que me hicieran el paro De hecho creo que Billy va arriba No, no me gusta el olor del limón Hola semerita Hace toda la razón al hombre De la porquería y comemos Coméntela galleta Coméntelo todo Estamos grabando un video Podcast Un video porno De los que salen por ahí Bueno Ya la conocieron Ya me reañó producción Sí, producción es Especial Especial Así que gana dinero ya Nos da el latigazo Es que tiene que quedar bien Porque depende de él Que recibamos visitas Un día me agarró un ataque de alergia En el camión Lo bueno es que siempre llevo papel de baño Papel de baño en la mochila Entonces ahí me estaban llorando los mocos Pero también me estaban llorando los ojos Entonces se subió un vato al camión Y empezó a cantarle a de Aunque no sea contigo Y yo estaba así Y yo estaba así Y yo estaba así Wey estás bien Y yo estaba así Y yo estaba así A huevo le llegué con mi rola Me tiene que dar ahorita 20 pesos mínimo El número uno iba a estar Tres juegos Uno de ellos era GoTinder Iba a poner Dissidia Pero pues Decidí no poner ese ¿Por qué? Porque no lo considero original Sino que agarraron un smash up Y vamos a agarrar todos los personajes Y ya Es divertido Sí, es divertido Y llegué a sacar como 600 horas de juego Entre el uno y el dos ¡No mames! Sí Es que te exige demasiado juego Recuerdo que hubo una temporada En que iba a su casa Casi todas las tardes Y solo lo encontraba sentado jugando eso Sí, de hecho sí Yo también iba a su casa Y luego llegó mi cuate Aldo Tomando saludos Y chingando madre Por borrarme el salvado Llegó ¿Puedo jugarlo? Sí Me dijo Ah pues ¿Cómo juego? Ay dole En Loa Creo que no sé inglés Y le dio este New Game Madres Mahomi El salvado de luna Y yo así Amoy A Belena A Daniel Peredo Y a su esposa Al Dr. Rodo Pressbutoner Y a su familia Código Konami Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha A, B, S, L, X, T A todos esos Les mando muchos saludos No manches ¿Ya? Sigue pidiendo saludos A mi me han pidiendo saludos A... O daje como 15F Me pidió saludos ese de Arroba Señor Chango Un saludo al vato Este Él es maestro Y demás Y creo que maneja también Te pide su foto Síganos Ayer fuimos a un restaurante En la cara de orgasmo de este dato A un restaurante de comida italiana Y pizzas Espera, me estoy disfrutando, tranquilo Cuando fui la primera vez a un restaurante fácil Tiene como 7 años creo yo Me voy a comer pedazos de nada Y no fue porque en verdad nos quisiéramos No mames Mi pedazo culero Lo dejaste salir Ni modo Tómame No, no lo abras wey ¿Por qué no? Que no Yo tengo un chingo Yo tengo un chingo de carrito de Después wey ya llevo como 40 Mi lunes A ver No mames Era la edición Lo debí romper eso Era la edición Era la edición Nada más debía arrancar aquello Eres un ojete wey Bueno ya Era la edición especial de Era El carrito Puta madre wey A ver si te caiga O no vayas de aquí a mañana 10 mil euros Si me voy a pegar un tío Ojalá wey Cuando estés comiendo caca en la calle wey Recuerdo que En la programación de Que nosotros hablaba todo solo del fantasma espiritual Pero estaba bien chingón Y estaba bien estúpida Pero estaba bien chingón Una buena combinación entre estupidez y chingonería Es que era un fantasma Que era una pinche bolita Que volaba por donde sea Y le daba la información No hablaba De hecho no recuerdo ni como se comunicaba Creo que con una libreta O algo así Pues escribía cositas Por eso era el fantasma escritor wey Otra serie Las chicas sobrepoderosas Cuando comenzó Eran las chicas coquetas No se porque le quemaron el nombre Por alguna razón Powerposter No pues Está bien que le hayan puesto Superpoderosas Aquí se le hubiera ocurrido El nombre de coquetas Como que No se Era una niña sin manos Que coquetas le encuentras Una niña sin manos Bueno sin dedos Wey con tu burles de capacidad Y alguien que no tiene deditos Sin manos Y a la compañía No soy bonita No puedo ser bonita No puedo ser bonita Es que en el ratón no hacía tanto de Jerry como de Tom No Era una plaga Y Tom estaba haciendo su chamba Tenían al gato para que se jodiera del ratón Él solo estaba haciendo su trabajo Fin Me cae a amar Jerry Chica tu madre el ratón De hecho Cuando iban a secundaria El pollo feliz Iban a ser de soladura Entonces estaba hasta el final En el año 36 Ajá Estabas hasta el final Entonces recuerdo que Pues había una tienda estaba hasta atrás Y hay un hoyito por ahí Podías llamar al tendero Y venía y te decía lo que querías Entonces un día pedimos cola Y salía algo del hoyo no Quieres refresco Clávate Adiós Una vez me disfracé de momia Osea me he vendado todo Pero ese día hubo un orden Así que llevaba un suéter Y se veía el puétercito y yo con la familia parecía un niño del pabellón de quemados o algo así, que son los chispos. Hubo un concurso de altares dentro del salón, no de la escuela, dentro del salón, entonces había que presentar a nuestro altar. Hubo unas compañeras que se lucieron con su altar, miniatura, vasijas de barro bien bonito, papel chila, todo perfecto. Y yo hice una porquería con mi equipo, una caja de cartón, mal hecha, mal forrada, mal adornada. Entonces iba como del mejor al peor, y me iba a la última. Entonces en el salón, el bonito, pues tiene sus verdes y demás, entonces no sé si pasó un aire, un chifrón, ya hizo el papel chila y se empezó a quemar. Entonces, mientras se estaba exponiendo, nadie se dio cuenta que se estaba quemando, hasta que arrasó los más chingones y la mesa se fue y dijo, no, madre, me entregan, no, y fueron por agua y echaron ahí. De todo se quemaron, menos el mío. En mi primaria hicimos igual altares, el de mi salón no se quemó, el salón del sexto B se quemó. Entonces, no mames, salimos todos de la primaria a la calle, llegó los bomberos a apagar el fuego de tan perro que estuvo el incendio. ¿En serio? Sí. Según que voy a la primera vez, ¿saben qué es cierto? Sí, sí, me acuerdo. Como que hay un patrón ahí. ¿Yo? Ahí estoy. Sí, cierto. Ahora sabemos que nada es pirófano. Pero cuando conozco gente de compra-venta por Facebook, ahí sí me da un pinche miedo de que me salte, no me roben. Pues yo compré mi celular, se me prendió mi celular y compré así en compra-venta en Facebook. Y hoy llegó el chavo, oye, ¿tienes el celular? Sí. ¡Aten! ¡Papapapá! Pero bueno, aquí nos despedimos, que ya lleva mucho tiempo y ustedes ya tienen cosas que hacer. ¿Qué les pudieron ver después? Ah, bueno, no. Un día estaba cuidando a mi abuelita en el... Estaba en la sala, en ese entonces no tenía ni internet ni cable y nada más... ¿Para historia? No, güey, no, no tiene mucho, un año. Es que no tenía, no tenía paro para pagar el cable, porque debía como cuatro mil pesos de cable. Viajaban por... Estaban mamputs para... ¡Ya, déjame contar, carajo! No, fue tan viejo, no fue hace un año, nada más. El caso es que estaba, pues, viendo, no sé si te le he visto o algo, y pasan que habían capturado un líder de algún grupo de marcos o de la mafia, ¿no? En eso que estaba mi abuelita así metiéndose y dice, ¡Ay, qué bueno que ya lo encontraron para que su familia no esté con el pendiente! ¡Pobrecito! Y yo así de... ¡Ay, abuela! Ese bato hizo cosas malas, o sea, era un prófugo de la ley. ¡Ay, no andaba perdido! Y me dijo, ¡No, abuelita, no! Y ya, es todo mi cuento. Quiero mucho a mi abuelita. Hola, abuelita. La mía se murió hace como ocho años. No, diez años. De las últimas semanas que la fui a visitar, un día me dijo, ¡Oye, vamos a jugar las maquinitas! ¡Oye, Paquita! ¿Qué? Dijo, ¡Vamos a jugar las maquinitas! Y yo, ¡Ah, abuelita! Yo me quedaba jugando Tekken of Fight, sacándoles... ¡Con la abuela! Sacándoles conmigo. ¡Qué hardcore! Cómo no hubo Twitter en el momento, jugando maquinitas con mi abuela. Y con Yolo, me dijo, ¡Ah, aquí en la tienda hay una! Y ya la acompañé. Y eran de esas maquinitas de las que le metes un barro y te dan cinco barros. Y esas de las rocitas. ¡Ah, la de las rocitas! ¡Ah, qué finita! Y yo, ¡Ah, la maquinita! Yo imaginaba a mi abuela jugando a King of Fighters. ¡Mira ahorita cómo ya no es el último! Estumbando morros, ¿no? Y la maquinita. ¡Me la pelaste, puto! A eso año a mi abuela. ¡Mascotas! ¡¿Qué mascota no te gustaría subir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chicos! Yo tuve un gato que también le pasó lo mismo. de que este bueno no era mi gato es un tío que también este tomó gasolina se tomó la gasolina y el gato empezó a hacer así y salió el motor y se te volvió un transformer y de repente se quedó así quieto ¿se murió? no es que se le acabó la gasolina agarra la cámara agárrala bien salió el trailer de Jurassic World ¿qué opinas de ese trailer? ¿qué opinas o qué esperas de esa película? ¿qué espero? hijo de la verga mamá mamá por lento y también con las películas de Cantinflas cuando Cantinflas llora, yo lloro en la del doctor, el maestro, el señor fotógrafo en el valero de Dravet en la del portero siempre que se le ponen llorosos los ojos a Cantinflas me reparte el alma a verlo ¿por qué? no sé wey, es que siempre lo veo feliz a Cantinflas por muy jodido que esté él como que haya la parte buena de la situación y este no sé, lo poco que tiene lo aprovecha también la del señor doctor cuando cura al niño ¿señor doctor? ¿y se hace la película? no, no me acuerdo pero es donde le hace el doctor le cura los ojos de un niño que se supone que era una una cirugía peligrosa pero él se la rifó buscó chica antiguo así que hizo YouTube ¿cómo se debe ver? no, leyó no, pues peor aún leer no te da práctica en el caso que lo regañan por hacer esa operación que no debía haber hecho en el IMSS no, no, no quedó bien el niño y lo mandan de nuevo a su pueblo en una clínica así chiquita entonces viene un policía por él y se lo lleva y lo llevan a una clínica que el IMSS había pues una clínica ya más grande ahí en su pueblito y el contento entonces voltea y ve que el niño está ahí y va, corre, lo abraza y yo así ay, se quedé mal él fue, ¿no? y está por acá como al fin de las cosas Thor se casa o no se casa bueno, pero es que Thor no lo manejan como porque ahorita salió una Thor mujer, ¿no? creo que eso es algo de un fanart no, de hecho tengo entendido que salió que quitaban como Thor solamente que contabas a Freya que es hermano de Thor ah, sí, pero nadie de quien apelde ni saben ya para qué hablan está en producción se ha hablado producción no fue una locura se nos murió Chespirito ¿tú qué opinas de eso? obviamente en algún momento ya acercan y se te harían morir porque estaba bien viejo el pobre señor ¿ah, sí? pero estaba viejo bueno, ni siquiera se podía parar 85 años, creo tú no vas a llegar ni a los 30 de que llegues al próximo año sí bienvenidos a VideoBalobanCast el podcast que solo lo ve la élite gamer pese a quien le pese pese a quien le pese y a DiscoTracks y abajo se dice que usted dice saludos para la gente bonita de Iztapalapa ¿la gente de Iztapalapa es bonita o no? ¿guerita o bonita? bonita pues chance de que haya gente bonita todo depende de la perspectiva es que me comparas aquí las amapolas con chance de que haya amapolas hay gente bonita quien sea, no se sujete tú vienes en astilleros normalmente no puedes playa linda sí, ya dije no, la madre dos cuadros de diferencia hoy tenemos hoy un versus ¿de qué? galletas cremas versus sobre cremas ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? un tercer contrincante una wafer fresa de marca magma un versus triple ahora el que tiene el ganso no, de hecho cuando estamos ahí la vez le junto está un señor como de 30 años y voltea oye y dije no mames me reconoció ahorita me van a pedir mi autógrafo digo ¿me pasas la cebolla? ¿me pasas tu cebollita? ahora le va y ya le di mi cebollita si mona ahorita pensó que le iban a pedir su autógrafo al pobre una foto o algo si oye me haces una hora de tu coño estoy comiendo espense bienvenidos a volobancast el podcast que mis amigos te odian mis amigos también te odian mamón presunido bueno yo soy mamón alias no no puedo abrir esta madre a ver nena si nos mandan a las nenas porque tampoco puedo mano puedo abrir ahora lo tuve a ver si es cierto señor fuerte no puedo a ver chuchonegger media hora no se por qué no abre su puta madre es que no abre a la brava cada chingo su madre nos pudimos haber ahorrado tiempo con esto aunque no lo creas siempre guardo las para forar tus libretas son como los que guardan los boletos de camión y le han forrado sus libretas yo también hago eso pero no forro la vibrata hombre yo creo que te di el pedo del número de la numeración que si te daba arriba de no sé qué un beso si no tortazo no no sé si la boca no a ver qué número te tocó chau 59 no es para acá papá a un señor al señor les va le pusieron unas prótesis que son las primeras en poder conectarse directo a los nervios perdió ambos brazos hace 40 años el pobre que lo frangúle fue en un accidente con una motosierra aunque no sé como diablos con una sierra tuvo un accidente lo estaba haciendo mala madre lo primero que se me vino a la mente él se batalla se la va a poder jalar es que me iba con manavillado su brazo es que te imaginas 40 años sin poder que lo frangúle así como paquete de pata así cuando ves las griles de prótesis son peligrosas a los días a los días después hombres de tritura como los aviones la semana que viene nos vamos a dar la nota el señor pero en dos semanas va a tener un pene que en la tercera semana hombre mata a su esposa con pene y hoy hoy va a ser una especial de navidad especial porque no es el mamón de Naoclover si y un chato me acaba me acaba la verga ese tipo me acuerdo que la última vez que hice rama me dejó un mal sabor de boca porque la última casa a la que fuimos era de una viejita llegamos estaba así sentada viendo la tele llegamos aquí está la rama nuestro choro de canto y la viejita ay que bonito y nos hizo que cantábamos todos los versos que nos sabíamos hasta el del chavo el de las caguas todos los versos como media hora del soundtrack de esa de la rama sabes que nos hizo una mandarina de 50 centavos ay pobre abuelita pinche vieja gente bueno me pido saludos arroba ricardo08 ángel main saludos chavo félix alonso balotelli al amigo señor chaco arroba sejín arroba cadasco arroba julio arroba ingenierillo arroba db roth arroba manegou arroba discotracks 004 arroba darcamen arroba kenet01 arroba ggdl arroba pastel arroba guión bajo daimon guión bajo arroba delolapan arroba flakmaster a todos ellos les mando les hago con un cacho de b**** La vida ¡Libertad! ¡Corre Fures, corre! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S luven!!! aaaaah aaaaaah aaaaah aaaah queeeeee te voy a romper a tu madre vayimo vayimo aaaah aaaah tu eres de la verga si es otro te imaginas que los actores de su tiempo libre solo dijeron su nombre, así como Ben Affleck. Oiga, ¿quiere algo de comer? Ben Affleck. Como I am Groot. Ah, le digo Groot, pero es Ben Affleck. Pero se ingresa a comer. Ben Affleck. Bueno, vamos a decir hoy... Hoy no es un episodio, pero... O hacemos como si simplemente fuera... No damos introducción, simplemente. Sí, yo tenía que hacer un box. ¿Cómo? No sé qué iba a llamar el... Descajamiento. Desencaje. Entonces... Ríos no tiene algo para... Aburcar. ¿Ah? Ríos no tiene algo para abrir. No. Las cajas que abrimos. Un libro así. Las cajas que... Bueno, ya... Las cajas que abrimos. Esto sabe. Tiene que hacer un libro también, Ríos. Ay. Y esto dice...? Este está rojo, pero... El libro así no tí. El libro así no tiene mal. El libro. abrimos, que también es el nombre de un libro ay, güey, mi sueño no tuvo puta madre ese sueño vea, hace cuenta estaba en mi casa, ¿no? entonces, mis papás mi hermana, Emi y Oscar no estaban, ya sabes dónde fueron desaparecieron, pero nada, estábamos entonces, y me decían mis papás nos vamos a ir de vacaciones pero no te puedes quedar en la casa y yo, ¿a dónde voy? te tienes que ir a otro país y así, ¿qué pedo? sí, te tienes que ir a Mahoma y no, puta Mahoma es un país, no, ¿verdad? no, no es lo primero que hice, güey, me levanté y me decían, no, Mahoma no es un país y yo, ah, ok y me decía, este, mi madre así, mira, sacó un mapa Mahoma está aquí y estaba arriba de, estaba Australia y había una islita y ahí está Mahoma y yo, ah, mira entonces, que va al aeropuerto decía, me da un boleto para ir a Mahoma creaste una tierra arriba de Australia de Australia y ya me voy al aeropuerto y me da un boleto a Mahoma y me dice, sí, pero necesito la visa de Mahoma ah, o sea, no, necesito la visa necesito la visa de ese país y me dice, sí ah, pues bueno, entonces iba con ustedes tú, 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 puto me decías yo sé dónde dan la visa de Mahoma hasta aquí, salguita de donde vivo yo ah, mira qué conveniente vamos los tres y nos metemos y no sé cómo acabamos inscritos en una oficina de reclutamiento nazi y terminamos haciendo trabajos forzados estábamos volviendo piedra y yo, ya no fui a Mahoma dejando piedra y había un vato que me estaba dando de latigazos diciendo a ver, putos, trabajen y me decido que este el vato dice bueno, pues ya va a acabar mi turno no se vayan a ir y tú me decías ¿sabes qué es trato? ya, ya entonces ustedes dos lo agarraban y yo con una Stilson madre le daba un madrazo pues no nos damos cuenta de que había cámaras de seguridad entonces nos habían cachado en plena jugada en eso que venía un zurro rojo y era la vieja de ese vato y dicen ah, mirá el paso y ustedes estaban salieron en putiza y yo ¿qué hago? entonces llegaba 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 otro guardia y me agarraba y dice ya los dimos sobre la cabra de seguridad ya los vamos a trabar ¿dónde están tus amigos? yo sí puta ojalá ya hayan corrido no estaban en el otro esquino estaban comiendo esquites todavía el triciclo y tú no estabas haciendo señas de que le echara más chile y yo decía oiga, ¿por qué nos corrieron? y tú decías hay que aguársela en todo nos senten a la cárcel y nos dicen bueno vamos a dejar que se conecten al Facebook para que se despidan porque ya no van a salir y en eso que yo estoy platicando con mis papás diciendo oigan yo no fui a Mahoma yo no fui a Mahoma y dice ¿y dónde están? ¿están en la cárcel? ah bueno nosotros ya regresamos de la cárcel y le decía a Mario oye ya no nos vamos a la cárcel y eso que me levanté y dije que chingón ya no fui a la cárcel si la van a ver pues ya este pues lástima quédense al final de los créditos seguramente lo vieron ah güey también puede ver mi giro 6 y por lo mejor Juan Carlos qué es este creo que solamente yo me entendí no no sabes qué dijo no Malísimo A ver ya, respira Ya parió el chiste, ya lo puedo decir Ya Respira Ya 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 Entonces el disco de la Hero, vi Hero 6 ¿Ya? Ya Que estás todo rojo wey, los ojos Entonces no, no voy a ir a ver Soñé que estaba como en África o en Astilleros, no sé Era parecido, no sé, con Chocita Era Astilleros Astilleros Y llegué y había pues aldeanos Y veía un chingo de gente así peleándose Están agarrando putazos, no sé, pero eran como unos 20 Era un este, un free for all Tú no seas un madracho y por aquí te estaba llegando otro Y yo llegaba y había unos vatos ahí gritándoles Y le decía, oye wey, este ¿Y estos vatos por qué se están pegando? Y me decía, ah, es que se están peleando por esa vaca Y el que gane se va a quedar con la vaca Porque es la única vaca que da leche Y yo, ah, chingada Y fui a ver a la vaca, ¿no? Entonces, este, la vaca se me acercó Y yo, ah, chido vaca Entonces, un vato dice Ese puto también quiere la vaca Ay, se me aventaron los 20 cabrones Me empezaron una putida Y yo le voy a meter a golpes a ver para desquitarme Yo quería huir porque estaban demasiado grandes esos vatos Y dije, no, aquí yo no voy a poder Y entonces que como pude ¿Se querías la vaca? ¿Eh? ¿Se querías la vaca? No, yo, no, la vaca vino hacia mí Yo, 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 la vaca Yo como pude me salí de la bola de pelea No sé, que está todo puteado Y me agarró un chingo de sed Y le pregunté al mismo vato Oye, ¿no hay una tiendita por aquí? Ah, sí, por allá Ya, yo fui Y había un señor que tenía como un refri grandote Como de paleta bambino o volante Y le dio, ¿tienes algo a tomar? Y dice, sí, aquí hay leche Y abre y había cartocitos de leche Y yo, pues, bueno, me lo tomé Eso que dejan de pedirme Ven y dice, ¿dónde sacaste esa leche? Y yo, ahí, de esa tiene Y dice, mamá, que es buen de leche Y se iban y dejan de pelear Y empezaron a comprar leche Y así, ya Hoy, ¿hoy qué tenemos? Un versus Un versus de galletas Cremas versus Suave cremas ¿Quién sabe qué va a ganar? Pero, ah, ah, ¿qué es eso? Tiene que caer por acá, güey Ay, 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 ay Gracias.